¡Hola a todos chavales! ¿Qué tal estáis? Vamos con un nuevo vídeo de PlayerUnknown's Battlegrounds En este caso, una guía sobre cómo mejorar en este juego, hacer muchísimas más victorias Y sobre todo, sentirse mejor jugador uno mismo Porque yo creo que la moral en sí es lo que hace que muchos jugadores no sean tan buenos en este juego Vamos a ir con el primer consejo de todos y el más básico Y aunque sea más básico, mucha gente puede que no se dé cuenta Que es la hora de jugar, a la hora de buscar partidas Todo el mundo dirá, oye, no soy tan malo que buscar partidas, sé, no voy con eso Me refiero a cómo buscar partidas, es decir, qué es mejor para mí Pues bueno, vamos a empezar primero con lo de la tercera persona y primera persona En el modo tercera persona, no voy a decir que los jugadores de tercera persona en general Es decir, son unos paquetes, no Pero sí que tienen menos nivel en comparación con los que juegan en primera persona ¿Por qué digo esto? Porque en primera persona no tenemos ventaja Es decir, tenemos que jugar realmente con lo que ven nuestros ojos Y con esto, lo explico, en tercera persona nosotros nos escondemos Dentro de una casa, en una azotea, detrás de un árbol, una piedra Y con la tercera persona vamos moviendo la cámara y vemos si un enemigo se nos acerca Sin siquiera nosotros tener que asomarnos Esto en primera persona no ocurre Que vaya gufi En primera persona tenemos que asomarnos nosotros mismos Entonces hace que el juego sea más difícil Por tanto, os aconsejo que juguéis en primera persona ¿Por qué digo esto? Me dicen, coño, pero si acabas de decir Que en primera persona son más buenos, ¿para qué voy a jugar en primera? Pues precisamente para eso, para que te entrenes Para que no cuentes con que tengas Una tercera cámara con la que poder ver a los enemigos Ponte a jugar en primera Y cuando quieras ganar una partida, puedes decirlo así, ¿vale? Que te sea un poco más fácil jugar Métete algunas veces en tercera persona Y notarás que es mucho más fácil jugar Y también te darás cuenta de una cosa Que empezarás a usar el botón cuando llegas a un enfrentamiento de primera persona ¿Vale? Te vas a sentir mucho más cómodo jugando en primera que en tercera Tienes muchísima más precisión Os lo digo de veras Y a la hora de buscar partida Bueno, pues solo, si jugamos solo en nuestro nivel Pero tener cuidado cuando jugáis en dúo o en squad, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo esto? Porque tenéis que escoger bien a vuestro equipo, ¿vale? Si jugáis en dúo, bueno, tenéis a un compañero y vale Pero si jugáis en squad y queréis ganar la partida, ¿vale? No es decir, no jugáis en plan de risa Escoge bien a tu equipo Porque si escoge, imagínate que tú tienes un nivel, ¿vale? Y tus tres compañeros son más malos que tú Y son malos en plan, no dan a un tío a 10 metros Ten por claro que vas a perder la partida Ay, pero es que yo soy bueno Sí, pero es que te va a venir otra squad de cuatro jugadores Y al primero te lo puedes cargar Al segundo también Pero el tercero o el cuarto va a venir y te mata Entonces, ten cuidado con eso, ¿vale? Algo muy importante a la hora de un enfrentamiento cara a cara Es el controlar el recoil Esto es algo que lleva mucho tiempo aprenderlo Pero que os voy a dar una serie de truquitos, por decirlo así Para que se os haga más cómodo, ¿de acuerdo? Acostumbraros a controlar el recoil Veréis muchos streamers y demás Que disparan y veis que el arma no se les mueve hacia arriba, ¿verdad? Pues es por esto Para empezar necesitaremos una alfombrilla de este tipo, ¿vale? El que no tenga una alfombrilla de este tipo va a estar limitado No quiere decir que vaya a ser mal jugador Pero sí que tendrá una serie de limitaciones Con respecto a jugadores que tengan un tipo de alfombrilla de este tipo Todos los jugadores profesionales os daréis cuenta Que el ratón lo pone en el medio de la alfombrilla En la parte de arriba ¿Por qué? Porque nosotros la mira cuando estamos jugando con el personaje En cualquier juego vamos apuntando al medio No vamos apuntando ni al suelo ni al cielo Entonces, si nosotros nos encontramos un enemigo Para apuntar la cabeza Con que hagamos un poquito el ratón hacia arriba Ya estaremos apuntando la cabeza Imaginaros que tenéis una M4, una AK-47 Algún arma de modo automático, ¿de acuerdo? Cuando empecéis a disparar El arma se empieza a inclinar hacia arriba, ¿de verdad? Pues nosotros, en vez de tener que dejar de disparar Para que la mira vuelva a caer Estamos perdiendo valiosos segundos En los que el enemigo nos puede estar disparando Pues lo que haremos es empezar a disparar Y cuando el arma se vaya inclinando hacia arriba Nosotros tendremos toda esta distancia para contrarrestarlo El arma se irá inclinando hacia arriba Y nosotros con el ratón hacia abajo bajando la mira Por tanto, la mira se mantendrá en el medio Y podremos matar al enemigo de una manera mucho más rápida y eficaz Bueno, ahora mismo lo que estaréis viendo Es un clip en el que caigo en la base militar Y aquí va un consejo más Caer en zonas peligrosas ¿Por qué digo esto si todavía se supone Que no tenemos un buen nivel para jugar? Pues precisamente por eso Tenemos que perder el miedo No tenemos que tener miedo a lo que puede suceder Al enfrentamiento al enemigo A no saber cómo reaccionar ¿Vale? Es decir, de nada nos sirve escondernos durante toda la partida Y que cuando queden 15 o 20 personas Dicen, ¡buah! He llegado al top 20 Si, vas a llegar al top 20 y no vas a pasar de ahí Porque cuando te encuentres al primer grupo O a la primera persona Si estás jugando solo Te va a reventar Porque él sabe moverse y tú no ¿Vale? Tenemos que coger soltura Por decirlo así Perdón por estar grabando el clip así Pero es que está en plan regrabado Del player No estaba grabando yo en ese momento Y bueno, y como veis Pues caigo en la antena Y mismo ya Me maté a un enemigo con la escopeta Porque en la base militar Siempre cae gente por esta zona ¿Vale? Yo recomiendo siempre Si no sabéis mucho jugar todavía Caer en la antena Es lo mejor que podéis hacer Es la zona que menos gente cae Por decirlo así El resto es muy frenético Y ahí como veis Pues he caído en la antena He cogido armas Voy con coche al 3 Cascual 3 Y ahí ya pues empiezo a moverme ¿Vale? Ahí veréis que un enemigo Me empieza a disparar Y en vez de hacer Me empieza a disparar Sobre su cobertura Ahí veis como Me inclino Disparo Me cubro Y me inclino Y disparo otra vez ¿Vale? Es decir Usar mucho lo de inclinarse No es que sea muy importante Pero hacemos que nuestro cuerpo Se vea menos ¿Vale? Es decir Asomamos menos cuerpo Entonces El enemigo tiene menos zona A la que disparar Por supuesto Ahora mismo estaréis viendo Que estoy looteando Y es otra cosa Que os aconsejo Siempre ¿Vale? Esto es obligatorio Cuando estáis looteando ¿Ves que me voy moviendo De izquierda a derecha? Eso es algo que tenéis que hacer siempre ¿Por qué? Porque si hay un francotirador Viéndonos O un enemigo cercano Si nos quedamos quietos Nos revienta la cabeza De la otra forma Puede que nos dispara el cuerpo Pero no nos va a matar De un tiro en el cuerpo ¿Vale? Entonces tenemos una oportunidad De saltar Correr Agacharnos Lo que sea Y también Si os fijáis Voy agachado todo el rato Esto lo hago Para hacer menos ruido Esto hay que hacerlo siempre Si no sabemos Dónde están nuestros enemigos Agacharnos Y si estamos por ejemplo Cerca de un sitio Que queremos entrar Imaginarnos una casa Y sospechamos Que hay alguien dentro Aparte de usar el botón de caminar Esto hay mucha gente Que directamente No lo tiene ni asignado En el player El botón de caminar De shiftear Que se tiene en punto Y aparte de que usemos El botón de caminar Ir agachados ¿Vale? Porque usando el botón de caminar De pie Se hace un poco más de ruido Que cuando vas agachado Si aquí el shifte No es que te elimine El ruido del todo ¿Vale? Aquí el caminar es Si vamos agachado Y con el botón de caminar Prácticamente no se escucha Pero si vamos de pie Si Ahí como veis Me ha disparado otro enemigo Yo me cubro del árbol Le estoy viendo Me voy curando Me disparo otra vez Y la que estaba con la venta La termino Y ahora fijaros La jugada que le hago Me inclino por la derecha Me inclino por la izquierda Me inclino por la derecha Si jugáis cuando Me incliné por última vez Por la derecha El enemigo me estaba Disparando a la izquierda Eso es jugar un poquito A tener un poquito de cabeza Y esto se coge Teniendo soltura con el juego ¿Vale? Yo al principio Lo que hacía Lo reconozco Me inclinaba para la derecha Para la izquierda Para lo que fuera Y me quedaba ahí disparando Hasta que le mataba ¿Vale? Entonces no Es decir No tenemos prisa ¿Vale? Tenemos que jugar Con un poquito de soltura Ahí veis que Sigo luteando Hago lo mismo De estar moviéndome Y demás Y ahora veréis Lo que hago con el buggy ¿Vale? Que es que si os fijáis ahí Encontré otro a la derecha Entonces lo que hago es Disparar a las ruedas De este buggy ¿Por qué? Porque la zona no está aquí Entonces yo necesito dos buggy Yo sé que yo ya tengo uno Pero yo elimino este buggy Se queda en la base militar Que muera por la zona O simplemente tengan que gastar Kiss y demás Para que esté Menos preparado ¿Vale? Es decir Es jugar con un poquito De psicología Acabo de eliminar un coche Que seguramente En la base militar Tiene que quedar alguien Segurísimo Y bueno Me voy Y ahora mismo Lo que voy a hacer Es ir más fuerte Ahora me encontraré Aquí a uno Y esto la verdad Que me escapé de milagro ¿Vale? Aquí la verdad Lo reconozco Escapé de milagro Nunca paréis el coche ¿Vale? En el puente En el medio Si no tenéis donde cubrir Aquí en medio Yo no tenía donde cubrir Pero no lo paréis Porque estáis muertos Literalmente Ahí veis lo que hago Aquí vais a flipar ¿Vale? Con lo que hice Es decir Es lo que os digo Controlar los nervios ¿Vale? Es decir No os pongáis nerviosos Ahí cogí Me puse a curar Y demás Entonces ahí El enemigo Para que me se desparaba Y aquí tenemos Una lucha que Bueno Ya lo ve Ya lo ve No os voy a hacer spoiler Me estoy echando Unas analgésicos Para que me vaya Recuperando la vida Y aparte Si me da otro tiro Pues lo mismo Se me sigue recuperando La vida Estoy recargando El car Que todavía no lo había recargado Y ahí como veis Siempre me inclino Es lo mejor Que podéis hacer Porque se me ve La cabeza solamente No el cuerpo Ahí me estaba pensando Si le disparaba Las piernas Le hacía daño Porque no estaba Del todo seguro Así que me estoy De disparando Ahí me estoy Echando más vendas No Las voy a echar ahora Y lo que está Haciendo el enemigo Ahora es ¿Dónde te está dando? A los pies Lo que precisamente Yo estaba pensando Es lo que está haciendo El vale Ahí me di cuenta De que si se podía Entonces lo que hice Fue irme Fui utilizando La parada de guagua De autobús Como cobertura Y me fui aquí A las paredes Y entonces aquí Lo que hice fue Controlar el recoil Que es lo que os dije En el consejo anterior Y entonces con calma Fui muerto Me tenía muerto A mi vale Es decir Eso era kill para él Y fijaros Como cambiaron las cosas El que viene ahora Que es el número 4 Es a la hora De escoger El sniper ¿De acuerdo? Es decir El sniper Es algo muy esencial En este juego Sobre todo porque Es mucho más ventajoso Matar a distancia Que de cerca Lógicamente Sobre todo cuando sabemos Que el enemigo No tiene un sniper Él no nos puede disparar Y nosotros a él Si En este caso Yo tengo un SKS De sniper Y el enemigo Que estáis viendo Ahora mismo En pantalla Esto está regrabado Lo siento No estaba grabando En ese momento Tiene un CAR 98 ¿Vale? El CAR 98 Es el mejor sniper Que hay en el juego Sin contar Los que vienen En los paquetes ¿Vale? En los drops Pero tiene Sus limitaciones Es decir ¿Qué tiene de bueno El SKS Con respecto al CAR 98? La tasa de disparo ¿Vale? Es decir El CAR 98 Es de ese rojo Mete una bala La tiene que cargar La siguiente Dispara otra bala Y así sucesivamente En cambio El SKS Pues tiene 10 balas Por defecto Y 20 con cargador extendido En las que podemos disparar A nuestro gusto ¿Vale? Sin tener que recargar Hasta que gastemos El cargador entero Entonces ¿Cuál es mi consejo? Para jugadores principiantes Os aconsejo Que os cojáis El SKS Antes que el CAR 98 ¿Por qué? Porque me diréis Coño ¿Pero no es mejor Acostumbrarse al CAR? No Primero jugar con el SKS Pues la mira Le vais a poner La por 4 Que es la que os aconsejo La por 4 y la por 8 La por 2 no la uséis Es la peor que hay Lo normal es usar la por 4 Porque la por 8 Pocas veces la vamos a poder usar Y si sabéis usar poco El francotirador Menos aún Porque no vais a calcular La distancia El caso Un SKS con una por 4 Y un CAR con 4 Os aconsejo El SKS por 4 En este caso Me quedé con el SKS En vez del CAR Porque pensaba que podía ver Como looteaba y tal Pero no Y ahora vais a ver Como me ha servido a mi el SKS En vez del CAR En este caso Ahí veréis que el de la izquierda Me está matando Saco el SKS Le doy un tiro Y le doy otro ¿Lo visteis? Le di 2 Pan, pan Una en el cuerpo Y la otra en la cabeza Con la que le hice Directamente muerte Entonces eso Usar el SKS Porque podéis permitir Os fallar más balas Es decir Gastáis menos tiempo Y cuando vayáis cogiendo Precisión en el juego Pues entonces ya Pasáis a usar el CAR ¿De acuerdo? Este consejo está dividido En dos partes ¿Vale? Es decir Ahora os mostraré Otro consejo Y luego volveremos a utilizar En esta partida otra vez El consejo del vehículo Es decir ¿Cuál es el consejo del vehículo? Pues cuando estemos En zonas lejanas ¿Vale? Que necesitemos usar El coche Es decir El círculo Ahí veis Se está cerrando ¿No? Vale ¿Quién soy yo? Este de aquí ¿Vale? Este soy yo Y este es el círculo Yo A mí no me conviene Venir caminando Hasta aquí ¿Vale? Porque es una zona En la que me pueden disparar Desde muchos flancos Yo lo que voy a hacer Es venir con el vehículo Hasta esta casa de aquí ¿De acuerdo? Aquí estaré con el buggy Y... Y... Pues cubrir la puerta Ahí veis Que desde aquí puedo cubrir Con el sniper Y desde aquí Tranquilamente Pues puedo cubrir Los enemigos Que me puedan venir En este caso Pues veremos ahora Que me va a aparecer Un enemigo Y desde aquí De posición elevada Pues tengo Muchísimas más facilidades Para matarle a él Que el amigo Y aquí se viene El sexto consejo Eh... No sé Que me da muchísima rabia Que en la grabación No se pueda ver el loot ¿Vale? Cuando yo abro el menú Para lootear Para que se vea Lo que tengo en mi inventario Y lo que voy a coger En este caso El enemigo tenía Muchas bebidas Y muchos analgésicos Y a mí No me cabían ¿Vale? Entonces ¿Qué hice? Bustearme a mí mismo Es decir Y luego cogerlo Diréis ¿Para qué? Es decir ¿Cuántas partidas habéis perdido? Sinceramente En las que perdéis la partida Y tenéis Tres o cuatro analgésicos Y dos o tres resbull Es decir Mal Es decir Los analgésicos Lo que nos hace Es que constantemente Se nos vaya regenerando la vida Pero aparte Si tenemos más del 50% De la barra amarilla Que es la barra Que se nos va llenando Cuando tomamos resbull Y demás Pues tendremos Un plus De velocidad Eso lo que nos hace Es que vayamos Más rápido corriendo ¿Vale? Si a eso le sumamos El no llevar Un arma puesta Pues mejor Y aquí estoy utilizando Otra vez El consejo del vehículo Como veis El círculo me está pillando Y lo que hago es ir Con el vehículo Alejarme lo más posible De donde estoy cogiendo El vehículo Porque la gente que ha estado ahí Sabe que estoy cogiendo El vehículo Dejar el vehículo Antes de entrar en la zona Y ahí entonces ya Pues Alejarme un poquito De los enemigos Y como veis Me están disparando Y igualmente No me doy la vuelta Sigo corriendo Ahora aquí Me curaré seguramente Eso es lo que hago Curarme Y entonces ya Pues busco cobertura Y demás Incomendable es meterse En una casa ¿Vale? Es decir Si es un peligro Porque es muy probable Que hay un enemigo dentro Pero es lo mejor Que podemos hacer ¿De acuerdo? Muchos diréis Bueno pero es que No es bueno Porque todo el mundo Sabe dónde está Si vale Todo el mundo Si puede imaginar Que hay alguien Dentro de una casa Yo también me lo imagino siempre Pero tenemos una ventaja Nosotros no podemos cubrir Y los que vienen a atacarnos No Porque están en una esplanada Eso lo tenemos que utilizar Nosotros a nuestro favor En este caso Veis que se está cerrando El círculo de nuevo Y en este caso Pues Vamos con nuestro Último consejo Saber cuándo disparar Ahí estáis viendo Que estoy enfocando A un enemigo Y lo que hago es No dispararle ¿Por qué? Porque el círculo Todavía no se ha cerrado Y no sé a dónde Voy a tener que correr Y me dije ¿Y qué tiene que ver con esto? Con que le dispares Pues que seguramente Con un SKS O con un KS Es decir Si no le doy en la cabeza No le voy a matar Lo más probable Es que le dañe solamente Ahí como veis Visto Le he dañado Le he quitado la mitad de la vida Pero no le mato Le he disparado Porque sé que el círculo No está donde está él Entonces puedo ir tranquilamente Aquí hago Uso otra vez Del consejo De bustearme del todo Para coger más velocidad Y que la salud Se me vaya regenerando Y pues voy a correr Hasta la zona Donde se va a cerrar El círculo ahora ¿Vale? Es decir Tenerlo muy en cuenta Saber cuándo disparar ¿Vale? Es decir No te sirve de nada El hecho de matar A 100 personas ¿Vale? Es decir Hacerte 20-30 kills En la partida Y perderla No sirve de nada ¿Vale? Aquí gana el último Que sobrevive Esto es un juego táctico Así que ten paciencia Ahí como veis Tengo uno a la derecha No lo he visto Estoy corriendo Porque me coge el círculo Ahora mismo Él creo que me disparaba Sí Ahí me está disparando Pero yo No me preocupo Ni me daba la vuelta Porque sé que Si él no paraba de disparar Le cogía el círculo Y moría A estas alturas La barrera hace mucho daño Así que me preocupa más La barrera Que los enemigos Sinceramente Ahí como veis He tenido la suerte De que se me ha cerrado La barrera precisamente a mí Ahí como veis Hago otra vez el uso De esperar a disparar ¿Vale? Me cubro Sé que tengo el círculo ahí ¿Veis? Me mantengo Por decir así En anonimato ¿Vale? Es decir No quiero que se me vea Ahí como veis Estoy buscando Y demás Pero escondido ¿Vale? Es decir Hay que tener cuidado Lo más importante A estas alturas Teniendo el círculo Además al lado Es lo que he dicho Saber cuándo disparar Mantenerte a cubierto ¿Vale? Es decir Si eres invisible A los enemigos Es lo mejor que puedes hacer Ahí como he escuchado Los disparos Sé dónde él está Y él no sabe Dónde estoy yo Así que lo que hago Es ir a por él ¿Vale? Le espero Sé que tiene que venir En esa dirección Por lógica Porque el círculo Se me cierra en mi zona Entonces lo que hago Es esperarle Ahí como veis Estoy apuntando Y en algún momento Va a aparecer Y sacs Victoria para mí Ahí como veis Ya la he visto Y como sé que va a ir allí Tengo la cobertura Pues voy corriendo A la montañita Y ahí pues le espero Ahí como veis Pues Victoria Sí chavales Y nada Estos son los mejores consejos Que os puedo dar Para mejorar Como jugadores En este juego Y nada Espero que os haya gustado Darle a like Si ha sido así Y nos vemos en la próxima Adiós